Todos sabemos que la mejor forma de conseguir personajes en Squadbusters es abriendo cofre Pero existe alguna forma de saber que categoría de cofre nos va a tocar en cada partida Para ello un jugador ha creado este patrón de cofres en el que supuestamente podríamos adivinarlo El objetivo de hoy será jugar hasta descubrir si este patrón es real o tan solo es un invento de la comunidad Vamos allá con la primera partida, empezamos con una Mavis creo yo más que nada porque por aquí tenemos algo que pillar Aquí tenéis en pantalla ahora mismo todas las posibilidades que tenemos 6 monedas, ya vamos a poner el primer cofre Voy a pillar un mago creo yo que lo acabo de evolucionar Como os iba diciendo, por cada partida que juguemos tendremos un cofre que vamos a poder ir abriendo Ahí estamos, de forma que vayamos descartando entre partidas posibles cofres ¿Pillamos, Eli? ¿De dónde viene esa posa? Es la primera vez que veo murciélagos en este juego ¿De dónde vienen esos murciélagos? No me lo puedo creer No sé hasta qué punto será real esa tabla de cofres, de hecho tengo bastantes ganas de saber si es real o no 38 monedas, vamos a pillar otro por aquí Fusionamos, Eli, que esto me renta bastante Vale, reventamos este sinvergüenza Pillamos cofre, voy a intentar chetarme todo lo posible Para intentar llegar al final de la partida con la squad más grande E intentar reventar a alguien que últimamente se nos está complicando un poco, eh Hay alguien arriba muy, muy tocado que lo acabo de ver, vamos a intentar perseguirle Efectivamente, por aquí está Uy, espérate que me como yo la bomba Tiene bastante pinta de que se lo va a hacer Aprovechamos para quitar, iba a decir aprovechamos para quitar un poquito de vida Pero no tiene pinta, vamos a intentar seguir farmeando Tenemos monta que parece que no, pero el monta me viene muy bien Lanzamos por aquí, ahí está, una bomba Le puedo hacer bastante daño, perfecto Seguimos haciendo bastante daño Este es el que se acaba de hacer la eliminación en la parte de arriba De hecho vamos a lanzar esto por aquí, a ver si puedo darle No he podido darle, está muy tocado de vida, lo que tampoco me renta es estar toda la partida persiguiendo a alguien Vale, le acaba de pillar a alguien por arriba, entiendo que le va a hacer bastante daño Vamos a intentar reventar a este bomber de aquí Debería acercarme bastante justo al centro porque hay un montón de gemas ahora mismo Como os digo, tampoco hay muchísima necesidad de quedar top 1 O por lo menos lo veo así Quitando por ejemplo gente que juega la liga squad Que entiendo que hay, pues es verdad que te dan más trofeos por quedar top 1 Vamos top 2 ahora mismo, 15 segundos que quedan de partida Lo importante como os digo es quedar top 5 en cada partida Este de aquí me revienta, por lo tanto voy a aguantar un pelín por aquí Perfecto, intentamos quitarle bastante Le reventamos muchísimo, pillamos todas estas gemas Cuidado que me quedo pillado con esos pinchos Top 3, primera partida que finaliza Y vamos allá con el primer cofre Ahí lo tenemos, racha de 35 Abrimos el cofre y veamos que tenemos Bastante energía 3 bonus simplemente por esa racha Y comenzamos con un cofre común Vamos a abrirlo ya que estamos Que tenemos por aquí 4 bárbaros Y aquí tenéis en pantalla las posibilidades que descartamos Descartamos todos los cofres especiales Y todos los cofres épicos Por lo tanto dependiendo de lo que nos salga en la siguiente partida Podremos seguir descartando hasta quedarnos con tan solo una única posibilidad Y vamos allá con la segunda partida De un total de 60 cofres Que es el patrón entero Que sepáis que hemos descartado ya 24 cofres Que parece que no, pero son ya prácticamente la mitad Lo que quiere decir que de aquí a un par de partidas ya deberíamos saber Que es exactamente lo que nos va a salir en el siguiente cofre Y hablando de cofres vamos a pillar por aquí Pillamos otro duende Cuidado con este de aquí abajo Podría intentar reventarlo de una Ojito que le puedo quitar bastante vida Aunque me da... Vale, no sé que acaba de pasar Pensé que iba a pillar ya algo y de hecho sí Ahí está, primera eliminación de la partida ¿No creéis que debía el juego recompensar de alguna forma a la gente que se hace Esa primera eliminación de la partida? Yo creo que sí, ¿no? Además fomentaría bastante lo que es el PvP Ahí lo tenemos, 25 monedas Fusionamos Shell Y de verdad, qué placer da fusionar en este juego, ¿eh? Cuando sabes que el siguiente cofre te va a costar ya muchísimo menos que el anterior Qué locura Normalmente no suelo aguantar hechizos Ojito que tenemos a alguien por aquí Ahora sí creo que lo puedo utilizar Entiendo que son bots, ¿verdad? O sea, me refiero... Se llama Pachuru No sé, voy a tener que llegar a Liga Squad Para que me toque contra gente que no son bots Rarillo, ¿eh? Ojito que tenemos a otro por aquí Pero, pero que es esta lo vi, chavales Pero que es esta lo vi Lanzamos por aquí algo Iba a intentar pillarle el cofre Pero no ha sido necesario Tercera eliminación de la partida Tenemos uno gratis por aquí Pillamos otro monta Que lo podemos fusionar Iba a decir evolucionar Pero no Cuidado que eso sí es verdad Que quita bastante vida Y ojito que nos ponemos ya a mitad de distancia ¿A dónde iba ese chaval? Ojito que iba a decir que nos ponemos ya a mitad de distancia Debería intentar, ¿verdad? Reventar aquí Al cofre peligroso del centro Más que nada porque no me va a quitar tanta vida Y tengo encima yo un hechizo de vida Que creo que si no se acerca a nadie Cuidado que puede ser que sí se acerque a alguien Podríamos intentar destrozarlo Y llevarnos todas las gemas, ¿eh? Eh, nueve segundos Activamos por aquí la vida Vamos a intentar quedarnos en medio Top tres Top dos ahora mismo Pillamos bastante No voy a ser capaz de pillar tantísimas gemas Un top dos que está bastante bien Mantenemos la racha Y vamos a por el siguiente cofre Rachita de treinta y seis Abrimos el siguiente cofre Que dependiendo de lo que nos salga Podremos tachar más circulitos aún Por lo tanto vamos allá Este cofre que sigue siendo común Y tenemos otro cofre común Lo abrimos para ver que nos sale Unos duendes quizás estarían bastante bien Tenemos siete boss Y aquí tenéis en pantalla Todos los círculos que podemos descartar Quedan ya muchísimos menos Y al haberme salido dos cofres comunes seguidos Podemos descartar todos los círculos Que están justo antes de un cofre especial O un cofre épico Y vamos allá con la tercera partida Mundo Royal con modificador de topos Creo que voy a empezar pillando este cañón por aquí Nueve mil monedas Que no vamos a gastar Espero que no me tengáis muy en cuenta Esa partida que no ha sido del todo increíble Y tenemos cofre común Por lo tanto volvemos a la tabla Y todos aquellos resultados Que no coincidan con tres cofres comunes Serán descartados Esta sería la tabla después de esta tercera partida Tan solo siete opciones restantes Para saber en qué cofre estamos del patrón Y si realmente este patrón es real O es tan solo un invento de la comunidad Y dicho esto vamos allá con la cuarta partida Comenzamos por aquí con un duende Que aquí sí que voy a tener que necesitar Vamos allá con el siguiente cofre Pero antes es importante que te suscribas Y que dejes tu like Si te está gustando el peor gameplay De la historia de Squadbusters Abrimos este cofre donde entiendo Que ahora sí que debería salir algo Efectivamente tenemos cofre especial Esta era la tabla antes de comenzar la cuarta partida Y así es como quedaría en la tabla Tenemos tan solo cuatro posibilidades restantes Por lo tanto vamos allá con la partida Con la que sabremos en qué punto del patrón estamos Y jugaremos una última para comprobar Si esta parte del patrón es real Y ver si ese último cofre tiene sentido Con lo que tenemos en la tabla Y vamos allá con la quinta partida Comenzamos posiblemente con una Mavis Ahí estábamos a recolectar un poquito de monedas Ay, 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 espérate Espérate, espérate Que vamos a empezar con una eliminación Porque este cofre Lo voy a pillar yo He pillado lo primero que he podido Simplemente para hacernos esta eliminación Donde le metemos un par de... Escúchame, escúchame Entre tú y yo No vamos a hacer eso Me da bastante rabia Por cierto acabo de evolucionar al Monta Algo que no os he dicho Pero que sí podéis ver Que lo acabo de evolucionar Me da bastante rabia Porque no estoy yo acostumbrado A hablar mientras juego Y obviamente se me complican muchísimo más las partidas Por lo tanto Por mucho que veamos el patrón Vais a ver que soy posiblemente El peor jugador De toda la historia de Squad Boosters Para la gente que crea eso Efectivamente Tienes razón Soy el peor Lanzamos algo por ahí Simplemente para que no venga Y cuidado Cuidado con este caramelito, eh Cuidado con este caramelito Que se le acaba de complicar un poco la partida Mira que no me gusta Estar todo el rato Rollo toda la partida Persiguiendo a alguien, eh De verdad que no me gusta Oye, 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 oye Pero este es otro Yo no me quería hacer esta eliminación Pero ¿Qué es esto? No sé hasta qué punto ya No, no quedarán más bots en la partida Pillamos por aquí un mercador Simplemente para fusionarlo Y no por otra cosa Perfecto Nos hacemos con todo esto ¡Ay, ay, 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 ay! Eliminación que nos vamos a poder hacer por aquí 30 segundos Yo creo que esta partida sí, eh Llamadme loco Pero yo creo que en esta partida Sí que se podrían hacer cositas Empezamos a intentar por aquí Alguna que otra eliminación Cuidado porque se le van a juntar bastante Y yo voy a poder correr bastante más que él Perfecto Ahí está Seguimos pillando alguna que otra gema Y cuidado que tan solo le sacamos 30 Quedan 10 segundos Yo creo que A no ser que se haga Una eliminación final No podría ya remontarnos la partida Es el top 2 Le quedan... Cuidado Cuidado que le quedan 15 Ganamos esta última partida Antes de descubrir Si ese cofre final tiene sentido o no Vamos allá Primera posición Abrimos cofre Dependiendo de lo que nos salga en este Podremos saber en qué sitio estamos del patrón de cofres Y como os digo Jugaré una última partida Para comprobar si ese cofre tiene o no sentido Abrimos Ahí lo tenemos Cuatro taps En este caso tenemos cofre común Dos genex Así quedaría la tabla Tras finalizar la quinta partida Tenemos aún cuatro posibles patrones Por lo tanto voy a jugar otra partida Y volveré con el siguiente cofre Aquí tenemos ya el siguiente cofre Top 3 que hemos quedado en la partida Y por lo tanto tenemos ese bonus extra Y tenemos cofre épico Como siempre importante lo abrimos Veamos qué nos sale en este cofre Que tenemos 3 brujas Volvemos a la tabla Tres posibilidades Donde a partir de ahora Tenemos dos de ellas En las que si nos sale común Estaríamos directamente descartando la otra Que supuestamente el siguiente cofre Debería ser especial Por lo tanto vamos a hacer exactamente lo mismo Me jugaré una siguiente partida Y vamos a por el siguiente cofre Ya tenemos por aquí el siguiente cofre Que ha sido más rápido que nunca Como os he dicho antes Tres posibilidades Si sale común Tendremos aún dos opciones Si sale especial sabremos 100% En qué punto del patrón estamos Primer toque que lo tenemos aquí Segundo toque Y tenemos especial Abrimos el cofre No vaya a ser que tengamos por aquí un médico Y tenemos dos veas Por aquí tenemos la tabla Descartamos las dos opciones Donde este cofre Podría haber sido un cofre común En pantalla estáis viendo ahora mismo El patrón de los 7 cofres De las 7 partidas que he jugado yo Y fijaos como coincide a la perfección Con el patrón que estábamos siguiendo de cofres Para terminar de comprobarlo Vamos allá con esa última partida Y veremos si el cofre que nos va a salir Coincide ya al 100% con este patrón Que como veis Supuestamente debería ser común Vamos allá mundo desértico Comienzo mega Comenzamos con esta gallina dragón Cuidado con toda la vida Que estamos perdiendo por aquí Que esto puede que no me venga del todo bien Madre mía ¿Qué pasa? Pillamos Creo que gemas suficientes Como para quedar top 3 En esta partida En la que el top 1 va a ser Perro Sánchez Top 5 Lo siento muchísimo Me alejo Estoy muy contento Con este top 3 Que podría haber sido muchísimo peor Como veis Aquí en el patrón Hemos jugado ya 8 partidas Y este octavo cofre Debería ser un cofre común Por lo tanto Vamos a abrirlo Y si es un cofre común Este patrón tiene pinta De que es totalmente cierto Vamos allá 3 2 1 Abrimos Este cofre Que efectivamente Es común Lo que quiere decir Que el patrón es real Suscríbete Si te gustan Ese tipo de vídeos Y por aquí te dejo otro Analizando al top 1 Del mundo de Squad Buster Que el patrón es real Que el patrón es real Que el patrón es real